El motivo de la convocatoria es reiterar un pedido que le hemos hecho al gobierno el día 20 de noviembre donde le solicitamos la urgente convocatoria de una mesa de negociación. Habían habido cambios en la situación política de la provincia con el adelantamiento de las elecciones. Por lo tanto, si bien es una facultad del gobernador adelantar las elecciones que nadie podría objetar, también es una obligación garantizar el inicio del siglo lectivo. Va a haber licencia para el gobernador a partir del 9 de enero. Por lo tanto, lo que estamos planteando es que haya una convocatoria anticipada también que nos permita plantear una agenda de discusión. Hubo una gran responsabilidad del gobierno de la provincia en demorar una negociación que podía haberse resuelto, no sé, pero bastante tiempo antes de lo que terminó resolviéndose. Así que este es el pedido, hacerlo público para que toda la sociedad neuquina sepa que desde los trabajadores y trabajadores de educación, el interés es poder empezar el siglo lectivo de 2019, el primer día de clase como debe para resolverse, que es el 6 de marzo aproximadamente. Está bien. Bueno, ¿y de qué porcentaje se puede llegar a hablar? ¿Qué tienen calculado ustedes? No, mirá, nosotros lo que tenemos planteado es darle continuidad a lo que es la actualización trimestral que nos dio resultado estos dos años. Ahora, eso solo nos alcanza. Hay que hacer algunas otras cuestiones que tienen que ver con ajuste en algunos cargos del sistema. Hay que resolver la movilidad de nuestros compañeros de las zonas rurales y de los que se trasladan de una localidad a otra. Hoy los combustibles impactan de manera tal en esos salarios que hay muchos cargos sin cubrir. Porque al tomar un cargo de eso y tener un alto costo de traslado, no se terminan cubriendo esas vacantes y que hay niños y niñas sin clases. Entonces, digo, y otro tema es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, hoy quien cobra por encima de los 38.000 pesos de bruto está pagando impuesto a las ganancias con una canasta básica total que está en alrededor de los 23.000, 24.000 pesos. O sea, no hay ninguna relación entre los salarios y este mal concepto de impuesto sobre el salario que además en Neuquén está afectado por lo que tiene que ver con la ubicación por zona y la zona desfavorable, que es un adicional por mayores costos. O sea, esos mayores costos terminan siendo el motivo por el cual se paga ese impuesto. Así que estos son temas que nosotros queremos tratar con el gobierno y esperemos que se pueda hacer rápidamente. Con relación al impuesto a las ganancias, ¿el gobierno provincial está facultado por ahí como para intervenir en este caso? Por supuesto, nosotros queremos que sí porque es un adicional que fija al gobierno y lo fija precisamente por la condición desfavorable que hay en la Patagonia y el sobreprecio que se paga con relación a la pampa húmeda. Tenemos por transporte, por una determinada cantidad de factores, mayores costos para vivir en la Patagonia. Bueno, esos mayores costos no están contemplados hoy en la deducción del impuesto a las ganancias y el gobernador o la legislatura podrían hacer un acuerdo con el cual justificar que no hay ningún motivo que dé cuenta de que eso pueda ser considerado ganancias. Este es el planteo que ya nos hicimos hace mucho tiempo. Hay muchos diputados que están de acuerdo con esto. Hay muchas provincias que ya lo han resuelto y Neuquén sigue sin tener una decisión sobre el tema. ¿No?